hola a todos bienvenidos nuevamente a en casa con pati hoy les traigo este hermoso cuadro decorado con macramé y flores de tela si no saben hacer los nudos de macramé no se preocupen porque aquí los vamos a hacer muy lentamente para que los puedan hacer en casa la inspiración la tomé de un cuadro que vi en home sense si ustedes me siguen en instagram han visto mis historias y ya vieron estos cuadros que los mostré la semana pasada me parecieron que eran muy fáciles de hacer y los quise compartir con ustedes voy a usar este marco porque lo quiero hacer con las flores pero si ustedes no desean hacerlo con estas flores ni ponerle ese fondo de tela entonces pueden simplemente usar un marco que tengan en casa las medidas de este marco son de 23 x 30.5 centímetros el cordón de macramé es de tres hebras y mide 5 milímetros de grueso pero lo voy a dividir porque solamente voy a necesitar una sola hebra si ustedes consiguen un cordón más delgado no tienen necesidad de hacer este paso esta es la cuerda que ya he separado y mide 3 milímetros de diámetro el cordón lo cortamos que nos cubra todo el perímetro del cuadro y que nos quede un poco extra si van a usar un marco como el mío le quitan el lienzo sobre la cuerda que va a ir alrededor del marco vamos a montar otras cuerdas pequeñas que vamos a cortar a 31 centímetros cada una corten bastantes porque vamos a necesitar muchas de estas cuerdas también vamos a necesitar unas bolitas de madera pero no es necesario si consiguen estas bolitas y los hoyitos están muy apretados traten de abrirlos un poco para que la cuerda entre fácil por el hoyito ahora vamos a montar las cuerdas pequeñas sobre la cuerda larga para eso vamos a tomar una de las cuerditas y la vamos a doblar por la mitad la ponemos sobre el cordón largo y las puntas las pasamos por el arco que se ha formado apretamos y este nudo en macramé se llama nudo alondra para hacer uno de los diseños necesitamos cinco de estos nudos aquí ya tenemos los cinco nudos sobre el cordón largo la bolita la vamos a poner en el tercer nudo o sea el nudo que está en el medio para eso vamos a poner unas gotitas de silicona caliente a las puntas del cordón para que de esa forma sea más fácil atravesar la bolita si no consiguen estas bolitas de madera pueden omitir este paso desprendemos los cordones y comenzamos a hacer los otros nudos de macramé vamos a hacer el nudo festón voy a empezar por el lado de la derecha pero ustedes pueden empezar por el lado que deseen de este nudo la primera cuerda o sea la que está en el extremo derecho va a ser la cuerda guía y sobre esta vamos a hacer el nudo festón el nudo festón consiste en hacer dos nudos con la misma cuerda sobre la cuerda guía así como ven en el vídeo tomamos el otro nudo ponemos la cuerda guía sobre estas cuerdas que por del segundo nudo y hacemos dos nudos por cada cuerda cuando lleguen a las cuerdas de la bolita hacen el nudo festón con una de las cuerdas pero en caso de que ustedes no vayan a usar las bolitas hacen el nudo festón con una de las cuerdas las cuerdas del nudo del centro cuando terminen con un lado pasan al siguiente lado es exactamente lo mismo la cuerda que está en el extremo izquierdo es la que nos va a servir de guía y sobre esta guía cada cuerda va a hacer dos nudos hasta llegar a la bolita y 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 cuando lleguen a este punto cierran los dos lados con un nudo festón del lado izquierdo o del lado derecho y cada sección que ustedes hagan la van a cerrar por el mismo lado para que se vean todas iguales y eso es realmente todo lo que tienen que hacer hagan cuántas necesiten en mi caso necesité 7 y 7 para los laterales y 5 y 5 para la parte de arriba y la parte de abajo aquí ya está terminado como ven lo pueden usar para otro tipo de decoraciones como para una decoración de un frasco que vayan a reciclar las puntas las corte a 3 centímetros si desean pueden peinar todas las cuerdas yo solamente les peiné las puntas esta parte es igual al vídeo que hicimos la semana pasada pero se los voy a mostrar en caso de que hayan personas nuevas que no hayan visto ese vídeo esos cuadros los decoramos con un estilo marino que quedaron muy bonitos se los recomiendo les voy a dejar el link de ese vídeo en la parte de arriba y en la descripción para que lo vayan a ver lo que van a hacer es que van a pegar un cartón grande en la parte de atrás del marco de madera y hacen otro pedazo de cartón un poco más pequeño que lo vamos a cubrir con una tela de fieltro y con burlap o con una tela de lino o con la tela que ustedes deseen usar esto es en caso que quieran hacer la decoración que yo voy a hacer pero como les había dicho al principio este diseño de macramé se lo pueden pegar a otro tipo de marco o a un portarretratos este cartón que va adentro lo vamos a cubrir con el fieltro y con tela así que lo debemos de cortar un poco más pequeño que el espacio que hay adentro del marco para los que se están preguntando por qué le pongo el fieltro en primer lugar se lo pongo para que no se vaya a ver el cartón y en segundo lugar se lo pongo para que la tela se vea abollonada es una tendencia en cuadros para decorar el hogar que la he visto en todas las tiendas de decoración este cuadro lo voy a decorar con unas flores de lino que hicimos en otro vídeo y en este vídeo también les mostré cómo hacer unas flores de algodón que quedaron preciosas si desean ver cómo se hacen estas flores con un poco más de detalle les dejaré el link en la parte de arriba y en la parte de abajo en la descripción para que lo vean pero la verdad es que son muy sencillas simplemente cortan un pedazo de tela de la que vayan a usar que sea un rectángulo largo lo doblan por la mitad y comienzan a enrollar el este material y poniéndole un poco de silicona caliente cada vez que enrollen pero como ya les dije si desean verlo con más detalle los invito a que vean ese vídeo después lo que hice fue pegar un cordón sobre la tela y lo decoré con las flores y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya para terminar lo que vamos a hacer es pegar el macramé sobre el marco. Si lo van a hacer con el marco de madera como yo, traten de que la madera se vea un poco para que haga contraste con las bolitas de madera que hemos puesto. Cuando terminen, amarran las puntas del macramé con un nudo y le ponen un poco de silicona caliente para que no se les vaya a deshacer. Y así ya queda terminado este marco decorado con macramé. Si desean, pueden hacer lo que yo hice y decorarlo con estas flores. O pueden poner una foto o un paisaje, lo que ustedes tengan en casa y quieran usar. Y ya por último, si ven que hay unas puntas muy largas, las emparejan. Bueno, ya se queda terminado este marco decorado con macramé. A mí me parece que quedó muy bonito. ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios si les ha gustado. Y si así ha sido, no olviden de regalarme sus likes. Para las personas que han recreado mis tutoriales y desean compartirlos con la comunidad, me pueden enviar las fotos a mi Instagram. Me pueden encontrar como en casa con Patty. Y yo los compartiré en mis historias para que todos ustedes los puedan apreciar. Bueno, mis queridos amigos, ya hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. A las personas que están viendo mis videos por primera vez, los invito a que se suscriban y hagan clic en la campanita. para que no se pierdan ninguna de mis publicaciones. También deseo darle la bienvenida a mis nuevos suscriptores y a mis antiguos suscriptores. Muchos besos y muchas gracias por sus lindos comentarios. A todos los espero en un próximo video. Bye. 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 ¡Gracias!